El IBEX 35 ha cerrado este lunes con avances del 0,78% en los 9.402 puntos, unos niveles que no veíamos en el parque madrileño desde el mes de mayo. La subida de hoy ha estado impulsada por el fuerte avance del sector bancario tras recibir recomendaciones positivas de entidades de inversión. Bank Inter ha cerrado al alza un 4,6% seguido de Banco Sabadell con avances del 3,77% y CaixaBank que lo ha hecho arriba un 3,47%. En los avances también ha destacado IAG, la aerolínea ha terminado con subidas del 3,70%. En el lado de las caídas el tono rojo ha estado liderado por Celnex, Inmobiliaria Colonial y Masmobil. En Europa las subidas han sido generalizadas con la vista y apuesta en lo que suceda mañana en el Parlamento Británico sobre el futuro del Brexit. El Futsit en londinense terminaba arriba un 0,18% y al cierre de la sesión la libra moderaba sus avances hasta los 1,29 dólares. Todo en el arranque de una semana en el que hay otra cita importante, la reunión del jueves del Banco Central Europeo que será la última de Mario Draghi al frente del organismo. Al otro lado del Atlántico los principales índices de Wall Street han abierto con avances después de las abultadas pérdidas con las que cerraron el viernes a la espera de novedades sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China. Además, durante esta semana continuará la presentación de resultados trimestrales. Y en el mercado de divisas la relación euro-dólar se mantiene en las 1,11 unidades. En las materias primas el precio del barril de Bren cotiza la baja en el entorno de los 59 dólares. Y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,28% con la prima de riesgo en los 63 puntos básicos.